¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo empecé como músico, es más, Telemundo me conoció a mí como cantante y es una pasión que es algo que no les puedo describir, es algo que he hecho toda mi vida. La actuación me satisface en otro sentido y pues gracias al público, a los medios, a la prensa y a mi maravilloso canal me han permitido hacer las dos cosas. No quisiera escoger, pero si tendría que escogerme fuera por la música, es mi pasión número uno. ¡La música, bien! ¡Gaby! ¡Qué belleza, eh! ¡No me importa que te hayan operado, estás, pero de lujo! ¡Bien, Ángel! ¡Llamen! ¡Llamen al doctorado para que queden todas así como ella, ok? Ahorita va a cantar una pregunta. Gaby, de todos los actores, actores con los que has actuado, ¿cuál ha sido el actor que como que te ha... Así como que... ¡Ay! Como que te intimido Como que es muy Su personalidad fuerte, como que te ha intimidado Ahí lo tiene, ahí lo tiene a su lado ¿Qué te queda? No, no, no He tenido la oportunidad de trabajar con gente maravillosa Con compañeros bellísimos Pero no ¿Esto es el más guapo? Todos tienen algo Bueno, ya Carlos y Miguel, imagínate Con los últimos que acabo de trabajar ¿Por qué ya Carlos primero? Aquí está claro Aquí está claro que el bello aquí eres tú No la defiendas, no la defiendas No la defiendas, ya Carlos, no te doy un favor No la defiendas, es una conversación de verdad Estos son dos estilos diferentes ¿Por qué mencionaste? Yo quiero saber eso Yo quiero aprovechar este momento Esta situación salud Para hablar de por qué esta niña ¿Por qué Gaby mencionó primero a ya Carlos? ¿Por qué Gaby? Porque en el orden Que estamos sentados Primero soy yo y pues la fuerza No la defiendas tanto ¿No la estoy defendiendo? ¿Y usted por qué la defiendas tanto? Oye, oye Yo quiero preguntarle algo a las mujeres ¿Sí o no? No me hables ¿Miguel Barón y Bello sí o no? ¡Sí! Yo quiero preguntarle algo a las mujeres ¡Sí! 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 ¡Sí!